¿Qué es el horario de votación? El votante deberá acreditarlo con un comprobante. En estas elecciones, el votante hará la cola de su mesa fuera del colegio, si la capacidad dentro del lugar no lo permite para respetar las distancias. Un facilitador sanitario estará a cargo de esa organización y de que se cumplan los protocolos de salud. El protocolo recomienda no ir acompañado a votar, salvo en casos justificada necesidad. En la mesa, el protocolo establece que el votante no le dará su documento de identidad al presidente, sino que lo apoyará para que lo pueda ver y así evitar que ambos que compartan elementos. El presidente de mesa le podrá pedir que se quite momentáneamente el barrijo para constatar su identidad si tiene alguna duda con el documento. La idea del protocolo es que la autoridad tampoco toque el sobre, sino el votante lo tome directamente de una pila. Antes de ingresar al cuarto oscuro, el elector deberá sanitizarse las manos con el kit higiénico que habrá en cada mesa y la autoridad le indicará que el sobre no puede cerrarlo con saliva, sino que debe poner la solapa del sobre en su interior. Otra recomendación del protocolo es que el elector evite tocar la urna cuando introduce el sobre. El protocolo también recomienda que cada votante lleve su birome para firmar el padrón después de votar. Si no la llevan, la autoridad les dará una lapicera que deberá estar sanitizada. Las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos usarán una lapicera cada uno y priorizarán no compartirla. Si el colegio lo permite, deberá tener un lugar de ingreso y otro de salida para que no haya circulación cruzada entre las personas. Y todo deberá estar debidamente señalizado con una orientación de las mesas y las salidas. El horario de votación finaliza a las 18 horas. Pero suele ocurrir que pasado ese horario, todavía hay gente para votar dentro de los colegios. En esos casos, se cierran las puertas y los que están adentro votan. Como estas elecciones, la fila se hace en la calle a las 18 horas, se les dará a esas personas un número con el que podrán votar. Quien llegue después de las 18 y no tenga número, no podrá votar. Por el coronavirus, la Cámara Nacional Electoral exceptuó de ir a votar a quienes tengan COVID-19. Los que sean caso sospechoso, los que sean contacto estrecho de un caso positivo y las personas que por ser grupo de riesgo tengan indicación médica de no ir a votar. La justificación la podrán hacer con un certificado sobre su situación. Quienes hayan ido a votar y en el colegio presenten algún síntoma compatible a COVID-19 o de un caso sospechoso, también estarán exceptuados de votar. Las autoridades le informarán que así lo establece la normativa. Pero si quieren votar igual, no se lo pueden impedir. Para esos casos, el protocolo fija que el juez electoral de cada provincia debe establecer un mecanismo sanitario seguro de votación para estos casos. Gracias por ver el video.